Voy a jugar durante 24 horas Rollercoin, vamos a ver qué es lo que sucede, es conveniente jugar todo el día o basta con unas cuantas horas o minutos, vamos a descubrir cuánto es que crece nuestro poder, nuestras criptomonedas que ya tenemos y sobre todo en qué lugar quedamos en el top, ¿Quieren saber qué es lo que va a pasar? Pues quédense en este video. ¡Me tientas, me tientas, hagámoslo! Como pueden ver en su pantalla, estas son mis estadísticas del momento, estas son las criptomonedas que tengo, mi poder, mi posición en el top y por último las criptomonedas que me gano por bloque. Yo estoy minando Bitcoin desde hace un muy buen rato y esta es la cantidad de Satoshis que me estoy llevando. También mi habitación luce de esta manera, sigue en Navidad, claro que sí, y tengo todo en ceros. Los niveles de los juegos, bueno esos están en uno, no tengo computadora y no tengo nada de nada para que esto sea un experimento real haciéndolo de la nada. Voy a jugar hasta que se me canse el dedo y vamos a ver cuáles son los resultados. Se va a poner interesante. Un dato curioso que nadie me preguntó es que cuando yo empecé a jugar Rollercoin allá del 2020, jugaba casi 16 horas sin parar. Eso me permitía alrededor de 40-60 mil Satoshis al mes que no es tanto, pero si jugaba casi casi todo el día, todos los días de lunes a domingo. Me fue muy bien, llegué a estar en el lugar 40 del top mundial, o sea que llegué a estar entre los primeros. Es por eso que no creo que sea tan complicado para mí volverlo a hacer. Momento spam. Quiero aprovechar este momento spam rapidísimo para decirles que ya tenemos código de la tienda de Epic, que es este que están viendo en su pantalla, y al mismo tiempo si me quieren seguir en Twitch o en YouNow, ahí vamos a estar jugando uno que otro juego, Fortnite, Smite y algún otro juego que se le atraviese a mi cabeza y pueden irme a seguir ahí y pasar un ratito. Trae la marciana, trae el arma marciana. Sí, pues síganos, síganos, síganos. ¡A huevo! No mames, no estuvo tan fácil. Fin del momento spam. Bueno pues ya terminaron las 24 horas, es un video super express, pero en realidad pasaron 24 horas, y como pueden ver mis estadísticas nuevas son las siguientes. En Satoshis tengo 1052 Satoshis. Esa es la cantidad a la que llegamos y lo que aumentó es esto que están viendo en su pantalla. También conseguí llegar a 2,108 pentahashes, que eso también aumentó bastantito. En el top estoy en el lugar 6,732. Este sí aumentó bastante, pero pues también hay mucha gente que no juega o directamente ya abandonó el juego. Y tengo 3.4 Satoshis por bloque. Además de que me estuve ganando estos mineros que ya saben que la gente dice que no sirven para nada y es un poco la verdad, porque no tienen tanto poder. ¿Para qué te digo que no sirven? Pero finalmente poder es poder y de poquito en poquito se llena el marranito. Mi habitación terminó de esta manera. También pude completar unas misiones y el momento más satisfactorio de todos es este en el que por fin le podemos dar a recolectar a cada una de las misiones para así ganar experiencia y terminar nuestros niveles. No fue tan cansado como creí que iba a ser, pero sí sería cansado si lo hiciera por más tiempo. Estaría muy bien ver qué tanto mejora si lo hago por más días, por una semana, por dos semanas. No lo sé, tal vez lo haga, momento spoiler. Pero mientras tanto eso es lo que puede pasar si tú te decides y empiezas a jugar Rollercoin todo el día. Supongo que influye en la cantidad de mineros que tengas, pero al mismo tiempo si no tienes nada de mineros puedes probar como yo. Puedes hacer lo que yo hacía, que incluso lo puedes ver en mis primeros videos que no tenía nada de nada y todo lo hacía con juegos. Pero bueno, ese es el fin del experimento. ¿Qué te pareció? ¿Crees que valió la pena o no valió la pena? A mi parecer no valió tanto la pena, pero yo no es algo que haga todos los días. Entonces aquí termina el video. Recuerda que ya tenemos el código y seguirme en Twitch y en YouNow. Si gustas deja tu like, tu comentario y yo te veo en el siguiente video. Chao.